Conoce a Lobot, el robot que lo único que hace es dar amor. En la Feria de Tecnología CES 2019 en Las Vegas, apareció un particular robot que generó sentimientos encontrados. Y lo digo por su forma y misión de existencia, ya que son bastante especiales. Se trata de Lobot, un robot mascota que responde ante nuestros estímulos para entregar amor. Por ejemplo, reacciona al abrazarlo, tocarlo, rascarlo e incluso cuando intentamos interactuar en general con él, ya que aprende de nuestros comportamientos. Hasta el nivel que podría seguirnos por toda la casa dándonos compañía. Según su creador, Kaname Hayashi, de la empresa GrooveX, Lobot pretende curar la soledad, buscando hacerte feliz. Esto porque se ha usado la tecnología para mejorar los niveles de confort y sentimientos de amor. El robot emocional se mueve con unas ruedas, responde y vaya que es carísimo. Hasta ese punto, el amor se acaba, ya que la preventa de uno de estos ronda en los 5.500 dólares, unos 3.700.000 pesos chilenos. Entérate de más noticias de la Feria de Tecnología CES 2019 en ohmygeek.net Chao. 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 Chao.